Muy buenas noches, sean bienvenidos. Lo estábamos esperando para iniciar esta jornada de análisis y de noticias. Es un gusto compartir, como siempre, con Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche para ti, también para ustedes, televidentes y radioescuchas. Y estamos ya listos acá en a la medida para el análisis. Y no es para menos, Sandy, empezar como primer tema con el número de casos que tenemos. El más alto desde que inició el COVID-19 acá en Guatemala. Así es. Hoy es el día que ha registrado más casos positivos de COVID-19. En total son 46 que dieron positivos. Hoy el presidente de la República lo dio a conocer en un mensaje a la nación a eso de las 19 horas. Aquí tenemos el resumen. Durante el mensaje presidencial ofrecido esta noche, el mandatario Yamatey actualizó los datos de COVID-19 en Guatemala, indicando que 46 personas más han dado positivo a COVID-19 en las últimas 24 horas, sumando así 430 casos reportados en total. Quiero informarles que el estado de la epidemia al día de hoy nos arroja el pico más alto en lo que vamos a detener esta calamidad. Hemos tenido 46 casos nuevos. 23 de ellos corresponden a un mismo caso. Una persona que infectó a 23 personas, las cuales todas estaban en cuarentena. De un grupo de aproximadamente 50 personas. 27 de ellos son hombres, 19 son mujeres. Hay entre ellos una menor de dos meses de edad, un poquito más, dos meses, 20 días de nacida, y que se encuentra en el hospital de Villanueva. En total, con esto hemos llegado ya a los 430 casos. Hemos alcanzado 30 personas recuperadas. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 11 personas y tenemos 387 casos activos. Sin embargo, ha sido también el día en que más pruebas se han realizado, porque logramos llegar a 517 pruebas. Eso es algo que de veras tenemos que principiar a pensar. Cuando inició esta semana, teníamos un laboratorio nada más que estaba procesando pruebas. Dijimos que cuando terminemos esta semana, íbamos a tener por lo menos cinco laboratorios del Sistema Nacional de Salud. Y ya los tenemos. Hoy, Quetzaltenango principió a hacer sus pruebas, y bendito Dios, todas las pruebas que hizo le salieron negativas. Todas las demás fueron hechas en el Laboratorio Nacional de Salud, en el Parque de la Industria, allá en el Hospital Roosevelt y en el Hospital General. Resalta también algo que es importante. Han pasado en cuarentena 20 mil 659 personas. De esas, 17 mil 413 ya la completaron. Y 3 mil 246 personas se encuentran en este momento en cuarentena. Una cuarentena que va desde los 14 hasta los 21 días, dependiendo del comportamiento de lo que haya sido la persona que resultó infectada, el lugar en el que se encuentre, y sobre todo la posibilidad que podamos tener una infección masiva en algunos lugares. Asimismo, el presidente comentó que 2.6 millones de niños van a recibir su bolsa de alimentos para los próximos 15 días, incluyendo mascarillas, alcohol en gel, y además tendrán su seguro médico de atención. Queríamos inaugurar el día de ayer, en el día 100, el seguro escolar de preprimaria y primaria, pero no lo pudimos hacer porque simple y sencillamente hoy se iba a coincidir con el envío de los materiales educativos y la comida para todos 2.6 millones de niños que van a recibir de preprimaria y primaria sus alimentos para los próximos 15 días. Esto gracias al buen trabajo del Ministerio de Educación, que en un trabajo muy grande con los maestros, el día de hoy salieron la repartición a todas las cabeceras departamentales y principiará a partir de mañana la repartición hacia los municipios, hacia las organizaciones de padres de familia y los maestros que acompañarán a entregarle la comida a los niños a sus casas, de manera que podamos tener la certeza que le están llegando y podemos cumplir con ese distanciamiento social que tanto hemos solicitado y que hemos pedido. Pero sin embargo, van mascarillas en esas bolsas, principian a llegar también ya alcohol en gel, 10 mil galones para principiar a surtir a las escuelas para que cuando regresen los niños tengamos alcohol en gel ya, gracias al donativo que nos hizo el ingenio Pantaleón. Esos ya se están enviando a todas las escuelas en el interior del país. Pero también este seguro médico que hoy inauguramos va a alcanzar a 2.6 millones de niños en la preprimaria y primaria. Es importante porque es el seguro médico más grande en la historia de Centroamérica. Y hemos, a pesar de que hemos buscado algún programa parecido a nivel latinoamericano, no lo encontramos. Probablemente exista, pero no lo hemos encontrado nosotros en los anales de Latinoamérica. Este principio va a tener mucho sentido, sobre todo porque le va a cubrir a los niños el coronavirus en caso salieran afectados. Pero además de eso, van a poder tener acceso a las 24 horas del día a través de telemedicina, en donde podrán hacer llamada con videollamada o con llamada directa en cualquier lugar del país a un número al 1520, en donde habrán 24 horas al día médicos disponibles para nuestros niños y niñas de preprimaria y primaria. Esto es algo que queríamos hacer una realidad, pero que nos va a permitir también poder llevar el control de todo el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños para que vayan entrando a la preprimaria y los podamos seguir en su peso, en su estatura y en su edad y poder saber con esas variables que niños se nos está quedando retrasado en su crecimiento y desarrollo y poder a ese niño llegar con el suplemento alimenticio que nos garantice que vas a tener todas las condiciones para aprender bien en la escuela. Ahí lo tiene usted. Y es que en esta cadena nacional de las 19 horas, el presidente Alejandro Giammattei anunció el número más alto de casos de contagios Andy de COVID-19, 46 el día de hoy. Una situación que hace que ya lleguemos en total a 430 casos de personas infectadas de esta enfermedad. Lamentablemente, hay que decirlo, se mantiene la cifra de 11 fallecidos y hay también una cifra que puede llegar a ser esperanzadora siempre y cuando vaya creciendo mucho más. Es decir, el hecho de que 30 personas ya se hayan recuperado de manera total de lo que es el COVID-19. Sin embargo, ahora lo que tenemos que esperar, Sandy, medidas que definitivamente en la cadena nacional del próximo día domingo, como ya nos tiene acostumbrados el presidente Alejandro Giammattei, tomará para la próxima semana. Es decir, si habrán algunas situaciones todavía más fuertes para poder tratar de controlar la expansión que se ve que ahora ya es aritmética del COVID-19 aquí en Guatemala. Definitivamente. Hay datos que hay que destacar también, Julio, y uno de ellos es que dentro de estos 46 pacientes que dieron positivos hoy, se encuentra una menor de dos meses y algunos días que dio como positivo también que está en el hospital de Villanueva, está en este chequeo constante. Pero imagínate, hemos tenido casos, aunque son menos, pero sí han existido menores que presentan este tipo de síntomas. Sí, porque esto trae a mi mente de aquellos primeros casos que se empezaron a ver en Guatemala de contagios de la niña de tres años junto a sus dos padres que hay que decirlo, ellos ya tienen un tiempo de que se recuperaron, de que salieron del hospital y bueno, está muy bien, pero ahora una menor de dos meses y días. La más pequeña, diríamos, entonces. Esto inclusive, Sandy, correcto, rompe ciertos paradigmas de que hay ciertas edades en las cuales puede ser más vulnerable el contagio del COVID-19. Estamos viendo que aquí no hay edad, que no hay género, que no hay distinción, no hay condición. Simple y sencillamente lo que hay que tener es cuidado, quedarse en casa si no es necesario salir y obviamente tomar todas las medidas de precaución necesarias en todo momento porque el COVID-19 evidentemente ahí está, creciendo. Otro dato que también es alarmante, Julio, es que dentro de estos 46 pacientes se da a conocer y el presidente lo indicaba, que 23 de ellos tuvieron contacto con un paciente que dio positivo y que hoy finalmente se descubre entonces en estos análisis que se hicieron en las pruebas del COVID-19 que también dieron positivo. Es muy importante resaltar este tema porque si hay una persona que da positivo, por favor avisarle a los demás que ha tenido contacto en los últimos días para que también ellos puedan tomar sus medidas, se vayan a hacer las pruebas o que se aíslen también para evitar contagiar a otras personas porque a lo mejor esta persona contagió a alguien, esa persona tuvo algún tipo de relación con más personas, exactamente, entonces así se pueden dar los casos y así se pueden ir incrementando de gran medida. Me traes a la mente el recuerdo de algo que inclusive lo hablamos aquí en A la Medida, pero eso ya será hace como un mes o algo así, el tema de la paciente 31 allá en Corea del Sur, una sola persona, una sola mujer que en el espacio de una semana que ya ella estaba contagiada del COVID-19 y no lo supo o no tuvo la responsabilidad de tener ciertos cuidados, infectó a más de 1.200 personas. Entonces vemos también cómo es altamente transferible, transmisible y altamente peligroso. Al final le cuentas con una sola persona que está infectada y que no se tomen las medidas de precaución necesarias. Efectivamente, y es que es responsable también que tú puedas alertar a otras personas. Así es. No es para asustarlos, sino para ponerlos, pues obviamente, en prevención ante esta situación. Y recordemos que también nosotros tenemos que, he visto algunos mensajes incluso donde indica, bueno, si das positivo al coronavirus y tuvimos algún acercamiento en los últimos días, en las últimas horas, por favor, avísame. No para juzgar, sino para prevenir. Y creo que ese sería el mensaje adecuado, Julio. Poder avisar porque así estamos salvando vidas también. Así estamos evitando que se propague más esta situación. Y no es con el temor porque obviamente en este momento todas las personas deben de tener algún miedo de que los vayan a rechazar porque se ha dado también la situación. Ahí está la cosa. Hacia eso voy. Pero vamos primero con la responsabilidad. Sí, es correcto. Creo que eso debe imperar. Primero la responsabilidad, antes que nada y antes que todo, ¿verdad? Y luego el hecho de que podamos tener una situación muy clara en la cual, por ejemplo, no se discrimine a las personas. Ha estado pasando, Sandy, sobre todo en los temas de las personas que han venido en vuelos de deportados, que cuando llegan a su departamento, a su domicilio, al lugar donde ellos viven, pues terminan siendo altamente discriminados. Y en algunas ocasiones, inclusive, pues querían ya algunos episodios violentos, casi lincharlos. Ojo con eso también. COVID-19 no es culpa de nadie. Es decir, anda en el ambiente, se transmite fácilmente. Por supuesto que hay que cuidarse, pero no debe significar una estigmatización para nadie. Definitivamente. También el presidente mencionaba los más de 20 mil guatemaltecos que han estado en ese aislamiento, en esa cuarentena domiciliar, que han estado siendo chequeados constantemente de esto. Recordemos que varios dieron positivos, otros todavía están pasando ciertas pruebas, otros que ya la han concluido también, y los 30 que se han recuperado. Entonces, tenemos esos más de 20 mil guatemaltecos, te digo que pasaron a lo mejor momentos difíciles, porque si nosotros nos sentimos aburridos, frustrados, desesperados de estar en casa, y no tenemos ningún tipo de sospecha, no tenemos esta enfermedad, imagínense ustedes quienes están con las zozobras, si pueden dar o no positivo, porque o han tenido contacto con alguien, o presentan algunos síntomas, debe ser más complicado. Así que, gracias a esas personas, porque han sido responsables de aislarse, incluso de sus familias, para evitar que esta situación se descontrole. Y solo así es que vamos a poder de verdad contener el COVID-19, siempre estamos bastante por debajo de las proyecciones iniciales, y creo que esto se debe a dos cosas, a las medidas obviamente drásticas, que en su momento ha tomado el gobierno, y también a la conciencia de la mayoría de los guatemaltecos, pero esto no significa que podemos olvidarnos, ni por un segundo, de esas medidas tan básico fundamentales, la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, el alcohol en gel, el llegar a casa y cambiarse con los zapatos, todo esto que tú inclusive explicabas el otro día. ¿Te parece, pues, para ir finalizando este tema, si vamos y vemos unos datos por región, porque usted no quiere ver por región, cómo están estos casos, bueno, ahí los tiene en pantalla, ¿verdad? Siempre a la región, Sandy, que tiene más casos, está integrada por Guatemala, Chimaltenango y Zacatepec, que ya son 252 personas infectadas. La región de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos, 77 casos, no ha aumentado. Y Zabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, El Progreso, Región 3, reporta 48 casos. Mientras que, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintra, Xuchitepec, Retaluleo, que la región 4, tiene 28 casos. Y finalmente, la región número 5, que es Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, tiene 25 casos confirmados de COVID-19. Ahí tenemos la distribución de todos los casos para esta semana. Julio, el domingo esperamos entonces ese mensaje presidencial, mañana se dará a conocer las cifras del día. Pero el domingo, ¿qué va a pasar para la siguiente semana? ¿Tú qué piensas? ¿Qué medidas se podrían tomar? ¿O qué recomendación darías tú? Lo mínimo que espero, pienso, creo, y hasta si pudiera decirlo así, como recomiendo, tal y como tú lo has afirmado, es primero que se mantengan estas medidas, ¿verdad? Y luego tal vez algunas puedan hacerse todavía un poquito más fuertes, sobre todo en los lugares que está afectando más el COVID-19. Si ya hemos pasado tanto tiempo luchando contra él, no podemos permitir algo que relaje estas medidas y que las personas puedan reunirse en centros comerciales, en restaurantes o en donde sea, porque lo que haríamos allí en este momento es simple y sencillamente disparar el número de contagios. Va a ser difícil, va a ser aburrido, está la situación económica, pues habrá que ver un equilibrio entre eso, pero ante las dos situaciones, privilegiar definitivamente la salud y la vida del guatemalteco. Bueno, nos mantenemos siempre al tanto. Usted recuerde que el fin de semana en TN23 también le informamos, le daremos a conocer y le transmitiremos este mensaje para que siempre esté pendiente y esté al tanto de lo que pasa en nuestro país con el COVID-19. Es momento de hacer una pausa, Julio, pero al regresar hay algunas cosas que se han postergado por esta pandemia. Inclusive a nivel internacional, porque yo no sé si usted recuerda ya con todo esto del COVID-19, aquel diferendo territorial entre Guatemala y Belice, cuando fuimos al referéndum, votamos por el sí, Belice hizo lo mismo, bueno, las audiencias que se iban a celebrar este y el próximo año han sido suspendidas. Ya le informaremos sobre ello. Así es, después de la pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Somos